Bueno, buenas tardes a todos, voy a compartir mi pantalla, por favor, denme un segundito, me avisan, ahí estamos, están viendo la presentación ahí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por haberse sumado, la idea de hoy es compartir algunos pensamientos, algunas experiencias, algunos conceptos sobre todo, de dos temáticas y dos perfiles que son bastante comunes hoy en día, y por ahí son perfiles y algunas definiciones que incluso son bastante subjetivas y no hay quizá una única acepción para estos términos y una única función, entonces por ahí la duda es charlar un poco de proyectos, charlar un poco de productos, los enfoques de gestión de cada uno, los perfiles de las personas que pueden gestionar proyectos, pueden gestionar productos, y también compartir algunas experiencias y pensamientos y reflexiones, entendiendo, digamos, en qué situación sería bueno gestionar proyectos, en qué situaciones hablar de gestionar productos, y bueno, y si hay alguna forma de poder compatibilizar ambos tipos de gestión. Bien, a ver, voy a ir pasando, bien, para la agenda de hoy, bueno, vamos a comenzar viendo algunas características, tanto de productos como de proyectos, vamos a ver algunas similitudes y diferencias también, vamos a hablar sobre estrategias de, como les decía, de cuándo usar uno, cuándo usar otro, y poder discutir, es más, la idea de hoy es que no sea un monólogo, ni mío, ni de Eduardo, sino también podamos de algún modo también escuchar algunas experiencias u opiniones de otras personas que son totalmente válidas, les digo, como les digo, o sea, acá no, no, todas las cuestiones que vamos a charlar no son una ciencia exacta, uno más uno no es dos, para distintas situaciones, distintos contextos, hay distintos tipos de soluciones y pueden ser todas totalmente válidas, entonces, y quizá a veces uno de ciertas experiencias particulares también puede tener la concepción de este tipo de conceptos de una forma quizá distinta a la que expongamos nosotros, pero bueno, está bueno entenderlo y ver que hay distintos grises, digamos, en estas cuestiones. También vamos a hablar un poco, bueno, de la integración de ambos enfoques de gestión, y bueno, y por último, quizá plantear lo que podrían ser alternativas de cómo uno se podría formar o qué debería aprender por ahí para emprender los caminos, tanto de la gestión de proyectos como de la gestión de productos. Bueno, este, hoy pudimos tener esta particularidad de dar la charla entre dos, por eso, bueno, le invitamos a Eduardo, si querés ahí Eduardo, hola Edu, ¿estás por ahí? Buenas, buenas, ¿cómo están? Saludos a todos. ¿Cómo anda Edu? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias Edu por sumarte a la charla, digamos, la idea es poder presentarla entre los dos, desde la experiencia de cada uno, no tenemos las mismas experiencias, pero por ahí compartimos algunas cuestiones y siempre constantemente este tipo de charla y de discusión en lo que es la gestión de productos y la gestión de procesos y de proyectos, perdón, la venimos teniendo constantemente, entonces por ahí surgió eso, es decir, cómo no abrir un poco la cancha para poder discutir esto, o plantear por ahí cuáles son las cuestiones que nosotros discutimos internamente. Así que bueno Edu, si querés comentarnos un poco sobre vos, o querés que te presente yo, como vos quieras. Igual nada, nada, no es drama, si tampoco es una presentación. Sí, no, bueno, bueno, a ver, te presento yo así, no cae un poco egocéntrico, digamos. como vos quieras igual, aparte de todo lo que dice ahí que ya es suficiente y es demasiado creo me gusta más explicar un poco de mí soy de Catamarca, como dice ahí, ingeniero en informática amigo de Carlos, bastante amigo y siempre en nuestras reuniones charlamos sobre estos temas desde el lado personal, desde el lado profesional así que está muy bueno poder plasmarlo en una charla en conjunto como dijo él, con diferentes experiencias a ver, me gusta mucho más y estoy acostumbrado al trabajo remoto para lo que es gestión de proyectos y gestión de productos y también trabajo de manera física en otro tipo de proyectos poco más orientados a lo que es el Estado así que puedo decir que he ganado experiencia buena y mala diferentes reacciones, diferentes personas, diferentes equipos diferentes culturas, toda la diversidad que pueda existir tanto en la parte pública como en la parte privada y he vivido los mundos de la gestión de proyectos y la gestión de productos así que está bastante buena la experiencia que puedo ir acumulando y obviamente que sé que me queda muchísimo muchísimo por aprender y es a donde apunto si bien ahora los roles por ahí son un poco mezclados como ya van a ver a continuación es necesario también o me gustaría quizás poder dedicarme 100% a lo que es producto y no estar tanto como ahora estoy en un 50, 50 o quizás 70 projects 30 products pero está bueno tener algo de ambos mundos así que bueno, un poco de eso vamos a ver en las diapos de ahora así que bueno, todo tuyo Muchísimas gracias Edu, Che, por sumarte y bueno, muchísimas gracias también a Attics Lab por haberte permitido estar acá también así que bueno, es un placer Edu poder estar con vos compartiendo esta presentación y bueno, en mi caso, bueno, yo sí soy de la casa digamos, soy Project Manager en Incluid para Naranja X bueno, también soy de Catamarca los dos somos de Catamarca nos conocemos acá de hecho Edu fue alumno mío en la facultad así que comenzamos la amistad desde que él estudiaba en la facu bueno, he trabajado también como digo, en las cuestiones de gestión de proyectos he tenido experiencia tanto en proyectos remotos como proyectos de manera presencial he tenido experiencias en proyectos de tanto ágiles como tradicionales he trabajado en proyectos tradicionales en los cuales utilizamos un enfoque netamente predictivo sobre todo en proyectos financiados por el BID entonces, todas estas cuestiones de alcance presupuesto y tiempo estaban totalmente establecidos contrataciones de consultorías donde en un proyecto fue, digamos el fortalecimiento del área de modernización del gobierno de Catamarca y el otro proyecto fue la creación del clúster tecnológico ambos financiados por el BID a través del gobierno nacional bueno, en ambos proyectos fui project manager y luego también en proyectos de desarrollo de software dentro del área de modernización del gobierno y bueno, hoy en día en Incluid obviamente con enfoques más orientados hacia lo ágil así que bueno, en mi caso particular descubrí la gestión de proyectos fui evolucionando de developer a la parte de análisis después fui viendo cómo los productos que íbamos desarrollando los proyectos que desarrollábamos no tenían éxito, entonces fui buscando un poco más de abstracción para entender un poco más lo problemático cómo se insertaban los productos que desarrollábamos empecé también estudiando lo que es gestión de procesos y bueno, y después eso también me llevó a ser una maestra en administración que van a ir conmigo casi porque estoy terminando la tesis y eso me permitió también abrir un poco y salir un poco de mi enfoque netamente técnico de ingeniero de software, ingeniero de informática e irme un poco más para el lado de la entender un poco más de manera integral las organizaciones, sus necesidades y cómo insertar soluciones tecnológicas en cierta manera dentro de las organizaciones así que bueno, eso sería nuestra presentación vamos a comenzar charlando un poco antes de hablar de gestión de proyectos y gestión de productos está bueno, digamos, diferenciar lo que son proyectos de productos es medio complicado acá nosotros planteamos, vale la aclaración planteamos, digamos, características pero yéndonos a quizá polos totalmente opuestos o buscando extremos en las definiciones estas definiciones no necesariamente son, digamos, tienen las características de estos extremos pero sí está bueno, digamos, como para poder diferenciarlo un poco bueno, si querés Edu querés comentar un poco sobre algunas si querés comentar sobre las primeras por favor si querés Charlie, empezá vos y yo voy contando las últimas dale, 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 hagamos así bueno, como primera característica cuando hablamos de proyectos como característica los equipos dentro de los proyectos los equipos, digamos, son creados únicamente con el fin de participar dentro de ese proyecto o sea, el equipo dura quizá mientras dura la actividad dentro del proyecto o como máximo mientras dura el proyecto los proyectos bueno, como una definición lo vamos a ir viendo pero todo proyecto tiene un inicio y un fin marcado a diferencia de un producto por ende, digamos los equipos o sea, van a existir mientras existe el proyecto como máximo hay equipos que quizá el proyecto tenga muchos productos o muchas cuestiones que desarrollar o muchos sub-equipos entonces ese equipo quizá solamente este exista mientras exista la actividad en la cual está inserto trabajando en el caso de los productos los equipos sí son ya distintos son pensados a largo plazo un proyecto un producto no tiene un no sé si tiene un inicio marcado pero no un fin determinado en el caso de la fecha de entrega bueno, los proyectos sí, la fecha de entrega se estipula digamos está especificada y se busca como parte del objetivo cumplir con esa fecha en el caso de los productos no tengo una fecha de finalización del producto especificada sí puedo tener entregables o avances que puedo ir logrando digamos pero no la fecha estipulada de cuándo el producto se va a terminar de construir porque se construye ya vamos a ir charlando un poco más de eso pero se construye y se evoluciona de manera constante en cuanto a los entregables del producto del producto no están definidos como le digo se van definiendo ya vamos a ir viendo cómo se pueden ir descubriendo y se van se van construyendo a medida que se va avanzando se va descubriendo en el caso de los proyectos sí, los entregables están totalmente definidos es lo que se tendería como le digo estoy planteando estamos planteando acá quizá una situación para un extremo pero en el producto se debería tener los proyectos claramente definidos y los requerimientos en el proyecto tendrían a ser fijos o sea una vez establecidos tenderían a no cambiarse o cambiarse mínimamente a diferencia del producto en donde los requerimientos van evolucionando quizá no tengo que conocer todos los requerimientos del principio planteo algunos los pruebo los evalúo digamos veo si satisfaciendo esos requerimientos el producto cumple con las condiciones de éxito que se plantean digamos estratégicamente entonces si esto va ocurriendo bueno constantemente los requerimientos van evolucionando y nos renegamos de eso digamos es parte de la naturaleza de los productos evolucionar constantemente y bueno y la construcción de los productos tienen claro esto y bueno obviamente en el caso de los proyectos son liderados por el project manager y en el caso de los productos el perfil que los lidera se llama product manager ahí Edu si querés continuar vos dale a ver cabe aclarar un poco que si bien esto lo pueden ver y decir pero esto no pasa en la realidad es un poco lo que está sacado de todo lo que es los recursos la información la bibliografía quizás por ahí en la actualidad si están en algunos proyectos trabajando o en productos digan che pero no sé yo tengo un equipo donde tengo un project manager pero está orientado a producto y bueno en fin ya vamos a ver un poquito eso así que sigo lo que decía Carlitos entrega de valor normalmente en un proyecto suele ser al final del proyecto cuando nosotros entregamos lo que hemos construido a lo largo de ese tiempo en cambio en el caso de un producto tenemos una entrega continua y gradual o sea dividimos nuestro producto en diferentes partes las cuales vamos trabajando las finalizamos las probamos entregamos entonces vamos creando valor a través de este ciclo de vida del producto podemos ir para adelante podemos volver atrás es un poco más libre a lo que puede ser la definición de un proyecto ciclo de vida el proyecto tiene un ciclo de vida en cascada o waterfall como también se lo conoce esto puede estar bastante familiarizados en el ciclo de vida de lo que es en relevamiento la etapa de análisis la etapa de desarrollo la etapa de pruebas la etapa de entrega la etapa de garantía a lo que es por ahí un ciclo de vida agile en lo que es un producto es lo que ya sabemos nosotros de lo que es agile dividir en sprints trabajar una entrega continua analizar cómo nos fue en el sprint en base a eso ver con qué continuamos tener en cuenta prioridad del cliente diferentes inputs un poquito más ágiles como la definición lo dice que la de un proyecto luego foco los proyectos tienen un foco más interno a ver cuando uno es project manager ya lo van a ver al rol también hace foco en el equipo en el equipo en el proyecto en el tiempo en la duración en los costos en los peligros que pueda haber o riesgos así que ese es un poco más el enfoque en cambio en lo que es el producto en el enfoque es un poco más externo a ver acá tenemos diferentes variables que pueden afectar al producto en sí no sé tenemos lo que son los usuarios lo que son nuestros clientes lo que son las respuestas que tenemos de las diferentes encuestas de satisfacción que hacemos un producto la utilización o no diferentes variables más externas que nos pueden afectar al producto tanto de manera buena como de manera mala y el último punto es el conocimiento en lo que es un proyecto el conocimiento se pierde usualmente a ver un poco se pierde el conocimiento a lo que es experiencia en cambio en lo que es un producto este conocimiento esta experiencia permanece normalmente en el equipo ya sea que alguien ingrese en el equipo salga todo este conocimiento se mantiene en el producto como un único globo donde adentro se encuentra ese conocimiento ganado durante el ciclo de vida del producto así que bueno esas son un poco las diferencias que hay entre ambos mundos así que bueno Charlie si quieres seguir el siguiente vamos con el siguiente bueno vamos a ver algunos ejemplos de proyectos y de productos vamos obviamente lo vamos a poner en el contexto para que lo podamos interpretar de la misma manera porque se pueden algunos ejemplos se pueden interpretar de maneras distintas en el caso de proyectos por ahí la gestión de proyectos no solo vamos a hablar o sea estamos hablando de gestión de proyectos de productos a nivel general vale esa aclaración no necesariamente productos de software o proyectos para el desarrollo de productos de software en este caso digamos el ejemplo quizá más tradicional o más convencional de un proyecto es la construcción de una casa en la construcción de una casa tenemos claramente definido digamos o pretendemos para iniciar la construcción de una casa tener claramente definidos el plano de la casa o sea definidos los requerimientos o sea las necesidades de las personas que van a habitar esa casa cuántas habitaciones va a tener qué características va a tener o si ya disponen de un terreno también eso limita la hora de poder diseñar la solución las dimensiones del terreno o quizá la limitante puede ser también un presupuesto el dinero pero bueno se estipula y se planifica la construcción de una casa y bueno siempre el triángulo dorado este de alcance bueno presupuesto y tiempo entonces todo eso está estipulado y la construcción digamos avanza de manera bueno lineal o como vemos con un ciclo de vida encascada y la entrega digamos de valor se realiza al final cuando se construye totalmente la casa y es entregada digamos a la a la persona que la ha solicitado te dejo el segundo ejemplo Edu dale un poco bueno habíamos agregado acá Windows 98 porque fue un ejemplo creo que no sé si si alguien lo usó o no eso también habría que ver primero Charlie pero bueno para tener de base y saber que quienes lo conocen a Windows 98 fue un algo que se trabajó se lanzó al mercado los usuarios empezaron a utilizarlo bueno era un momento donde quizás recién nacía internet por lo cual el concepto de actualizaciones y eso mucho no estaba tan común utilizado por los usuarios así que fue más bien un lanzamiento de terminar ese proyecto lanzarlo luego ver cómo los usuarios lo podían utilizar si había fallas o no y bueno fue un fue un ejemplo sí bueno ahí están comentando también somos al menos dos viejos yo también lo he gustado yo también tenía Windows 98 así que bueno he pasado o he sufrido o he aprendido mucho de ahí así que ese es un ejemplo lindo que creemos que puede hacer una analogía también dentro del lado tecnológico con lo que venimos hablando y por ahí para acotar algo algo que ha llevado también o sea quizás estoy spoileando un poco algo que ha llevado digamos a evolucionar del concepto de gestión de proyectos a la gestión de productos es justamente esto el time to market o sea la búsqueda de acortar digamos el tiempo de salida o de llegada digamos de una solución a los usuarios la constante demanda de evolución los tiempos de evolución cada vez son más cortos la cantidad de usuarios que utilizan esas soluciones cada vez son mayores y de manera concurrente entonces digamos nosotros pusimos como ejemplo por qué Windows 98 bueno por lo que decía Edo esto es quizá es para poner un ejemplo de software ¿no? es un software que uno fue seguramente un proyecto que lideraron para la construcción de Windows 98 lo terminaron lo entregaron lo lanzaron y bueno estuvo en el mercado digamos o sea fue la entrega de valor fue al final de la construcción se lo podría ver quizá como un producto también pero lo imaginemos como un proyecto o quizá también ejemplos de software puede ser un videojuego también aunque ahora los videojuegos también evolucionan constantemente pero un videojuego hace 20 años también eran proyectos o una película una película también lo pueden ver como un proyecto tiene digamos donde el gestor del proyecto lo podrían tomar podremos acotar el alcance y tomarlo al director como el gestor de ese proyecto y el producto sería la película entonces tiene un tiempo de filmación un tiempo de postproducción y todo lo que es el lanzamiento del mercado pero bueno lo podrían ver como un proyecto vamos a ver otro ejemplo Netflix en este caso bueno Netflix ya lo podríamos tomar como un como un ejemplo de producto en donde Netflix tenemos digamos un producto que constantemente nos está nos está agregando valor ya sea por modificaciones en la plataforma la interfaz de la plataforma y sobre todo en los contenidos que esa plataforma contiene entonces esto lo podemos ver digamos como un producto de una manera digital ahí pasa que bueno ahí lo mutearon bien bien perdón suele pasar suele pasar todo nos pasa bueno eso Netflix lo podemos ver como un producto en donde fue planificado y hay hasta el día de hoy muchos equipos digamos pendientes de la evolución de ese producto de sus características no solo de la plataforma sino de los contenidos incluso sea Netflix tienen su propia productora digamos que genera sus propios contenidos más allá de los que adquiere la licencia de otras productoras así que bueno eso lo podemos ver como un producto tanto del mundo bueno del mundo digital como una plataforma en sí vamos a ver un cuarto ejemplo Edu bueno el cuarto ejemplo es Google Glasses no sé si si alguien lo conoce pueden escribir por el chat si conocieron este producto fallido a nivel Google bueno otra cosa a aclarar también es que a ver las empresas normalmente trabajan sobre muchísimos productos y que fiasco como dicen ahí por ejemplo Google la verdad es incalculable la cantidad de productos que puede estar trabajando de los cuales yo creo que la mayoría falla y los que menos o en menor cantidad triunfan son los que más conocemos y más utilización damos Google Glasses fue un ejemplo de eso sinceramente no recuerdo el año pero fue el boom de los anteojos de los lentes de las gafas donde lo que quisieron hacer es mezclar con lo que es tecnología habían agregado en su momento features sobre poder estar viendo a través de los anteojos el clima poder recibir las notificaciones del celular poder conversar bueno era infinito el backlog que tenían sobre qué iban a crear este producto qué fue los que les falló a mi criterio en base de haber investigado tanto que nunca se basaron en si los usuarios iban a querer usar esto o no así que se fueron un poco a la investigación sobre las funcionalidades sobre el diseño sobre otras cosas del producto pero no hicieron foco en la gente en los usuarios si lo iban a comprar cuánto estaban dispuestos a pagar por el uso qué uso le iban a dar así que un poco quisimos agregar esto como un ejemplo fallido de un producto ya que los que agregamos anteriormente son un poco casos de éxito si se quiere decir pero bueno era para saber también el lado un poco más negativo que puede tener también la gestión de productos que quizás no sea una gestión mala de un producto porque el producto es bueno en sí sus funcionalidades funcionan correctamente pero bueno faltó la la pata de la usabilidad y enfocarse un poco más en los usuarios perfecto sí como también si lo quieren ver o sea como para que intentemos así que tengan digamos esos criterios o este pensamiento si lo analizamos como un proyecto al Google Glasses quizás los lentes como proyecto la construcción de los lentes como proyecto quizás haya sido exitosa no lo sé no nos dice Google si la construcción de los lentes terminó en tiempo con el presupuesto que estaba estipulado y llegaron a construir los lentes que habían pensado digamos tampoco sabemos si arrancaron con todos los requerimientos definidos antes de ejecutar un proyecto lo más probable es que lo hayan ejecutado como la construcción de un producto pero les traigo acá colación de que si Google por ejemplo hubiese tenido de antemano el diseño de todo de cómo se debería haber construido lente un presupuesto estipulado y un tiempo para construirlo y el equipo lo construyó en ese tiempo con ese presupuesto y con las características que se habían planificado de antemano el proyecto era exitoso pero eso no implica que el producto haya sido exitoso a nivel estratégico o a nivel de negocio o sea entonces por ahí quizás esta analogía o este ejemplo quizás lo lleve a usted a entender un poco más lo que es proyecto y producto y el enfoque que tiene o sea yo como gestor de proyecto me planteo construir algo en tiempo respetando digamos las características ya estipuladas y respetando digamos los costos y yo si lo construí terminé lo entregué listo está perfecto el proyecto es exitoso ahora qué se va a hacer con lo que se construyó cómo se lo usa o si realmente tiene en este caso digamos rentabilidad o o aceptación por los usuarios o por el mercado eso ya tendría mucho más que ver con un enfoque gestión de producto y no de proyecto no sé si se entiende yo a veces también levantando la mano ah perdón ese quiere creo sí cómo están buenas tardes no quería interrumpir no quería interrumpir tu visión Carlos pero sí yo también quería aportar un poco la visión y en base a este último caso que plantearon de los Google Glasses está bien acá estamos separando como bien las aguas ¿no es cierto? para dar estos ejemplos sobre proyectos y productos pero está bueno también aplicar un enfoque mixto justamente como una especie de planeación de producto o proyecto de producto ¿no es cierto? donde uno puede planificar entregables por ejemplo en cierto determinado tiempo y aún así digamos al cliente se le entrega valor en lo que serían las primeras entregas de ese producto y bueno va evolucionando ¿no es cierto? pero siempre también acotado como a un calendario si se quiere claro sí, sí obvio lo podés ver de esa forma ahí lo vamos a ver al último vamos a discutir un poco eso de cómo se pueden integrar ambos enfoques y cuándo conviene pero sí está perfecto ese quien y comparto plenamente sí, sí de hecho parte de la construcción se la puede tratar como un proyecto y quizá a manera general puede ser el desarrollo de un producto pero parte de la construcción de ese proyecto del producto ese por ahí lo querés tenés especificado una parte una feature y hasta la puedes tercerizar entonces tercerizando te conviene manejarlo como proyecto en donde con un presupuesto fijo vos como cliente o como contratante digamos corres con ventaja digamos pero sí está perfecto igual está está bien digamos está totalmente correcto como les digo o sea hay como una delgada línea entre ambos conceptos y está bueno siempre estamos constantemente como dice esto es algo que constantemente se aprende se lo vive cada proyecto cada producto es distinto y bueno y el enfoque o la forma en la que lo encara cada uno también entonces está bueno compartir ideas muchas gracias Ezequiel no sé si alguien más bueno cualquier cosa me van avisando si alguien levanta la mano bueno veamos ahora charlamos un poco del rol de quien lidera digamos el desarrollo de un proyecto y el desarrollo de un producto en el caso querés querés vos charlar particularmente de alguno Edu bueno dale si querés empiezo dale dale bueno el primer ítem que tenemos ahí es project manager divide las iniciativas en tareas y el product las investiga a ver por ahí el rol de project manager como dijimos hace rato tiene un enfoque un poco más interno entonces una vez que tenemos todas las iniciativas a trabajar los diferentes inputs cuáles son los objetivos o qué es lo que hay que lograr primer tarea es dividir esto en tareas o subtareas perdón valga la redundancia del término para poder comenzar a estimar calendarizar asignar priorizar y todos los diferentes ítems que tiene que tener un checklist de un project manager para trabajar sobre un proyecto en el caso del product manager el enfoque es un poco más externo como habíamos dicho así que el rol principal va a ser de la investigación no hacer tanto foco en lo que es costos en lo que es recursos en cuanto a personas equipo sino un poco más a nivel producto investigar el producto investigar el mercado hacer un poco de benchmarking la competencia qué es lo que tienen qué está investigando qué es lo que la gente busca entonces esa es un poco la diferencia bien marcada que hay entre ambos roles puede ser que exista un rol intermedio puede ser puede ser que un producto esté también un product manager viendo lo que es gestión de costos tiempos calendario puede ser que un project también haga un análisis de benchmarking clientes usuarios o que el project manager incluso intervenga antes de que el proyecto inicie porque muchas veces o sea la definición formal de proyecto o sea el project manager interviene digamos en una etapa de inicialización pero nunca la parte cuando uno estudia gestión de proyectos es como que nunca uno piensa para atrás digamos la razón de ser de ese proyecto por qué digamos o participa digamos de la de la gestación o de la idea o de un trabajo previo que dio nacimiento a la propuesta de que este proyecto se tiene que ejecutar entonces eso está bueno digamos o sea hay gente que por ahí hay project manager que pueden participar de esta etapa y hay project manager que no digamos que te dicen bueno esto ya fue pensado necesitamos que se construya esto y bueno y si podés por ahí quizá participar al principio como discutiendo a nivel general bueno costos tiempos cuestiones generales pero quizá ya mucho esté ya ya definido entonces es muy muy particular es bastante particular pero está bueno lo que planteas bueno ahí si querés hacer realidad no en este caso las dos columnas no son comparativas pero bueno lo que es el project manager si querés yo lo termino de leer y volvés del product Edu el project manager digamos o sea bueno como decía Edu divide las iniciativas en tareas lo que se conoce básicamente por ahí como la la estructura de desglose de trabajo o sea se piensa por ahí en los productos que se debe entregar pero en realidad se lo divide en tareas y el foco del project manager son las tareas que se deben realizar para llegar a bueno a entregar los productos o servicios o lo que sea que se está desarrollando dentro de ese proyecto luego lo que también se tiene mucho foco como project manager en la planificación de los cronogramas o sea toda esta cuestión digamos de tener en cuenta las actividades que se deben ejecutar en qué momento qué cuestiones qué condiciones previas debe haber para que esa actividad se pueda iniciar de la forma correcta qué relación o qué dependencia hay entre actividades y tiempos planificar también riesgos o holguras este bueno el cronograma es algo como les decía el cronograma es algo fundamental la asignación de recursos dentro del proyecto el proyecto ejecuta generalmente muchas actividades y se pueden realizar diversos digamos se pueden generar diversos productos dentro de un proyecto y eso lleva a que haya constantemente asignación digamos sea gente que entra que sale o por ahí recursos maquinaria infraestructura o bueno como les decía o consultores o personas que son parte del equipo que construyen la solución o parte de la solución entonces la asignación de recursos es constante y es muy dinámica dentro de un proyecto bueno obviamente el project manager quizá su función estrella todos piensan que bueno la planificación y también que la supervisación de la ejecución y el control de la finalización de las tareas que terminan en tiempo en forma en el alcance y la calidad digamos estipulada o esperada y bueno y obviamente el project manager también tiene que más allá de que su foco es interno también tiene que tener digamos comunicación sobre el progreso o sea tanto comunicación interna para liderar a los equipos que construyen o que participan de la ejecución como también comunicación hacia afuera a todos los interesados a todas las personas los stakeholders que están interesados de alguna manera en los resultados de la ejecución del proyecto ahí vos Edu en el caso del product manager no bueno en el caso del product manager por ahí está un poco más enfocado en lo que creo que un poco lo mencioné recién sin darme cuenta en lo que es la visión del producto hace énfasis un poco en el producto en sí en su visión a dónde se quiere apuntar a dónde se quiere llegar qué es lo que se quiere lograr con ese producto más allá de poder terminarlo en tiempo y forma a dónde se apunta obviamente si bien la visión es fija a lo largo del ciclo de vida del producto va cambiando así que va mutando por lo tanto un poco el rol del product manager es más enfocado en estos ítems puntualmente perfecto perfecto bueno y trabajo claro un nivel muy estratégico sobre todo digamos en estas cuestiones de entender la inserción de productos en mercados trabajar con pruebas con clientes y bueno y por ahí a diferencia del diagrama Gantt que por ahí es como el mapa del project manager en el caso del product manager su mapa es el product roadmap o el mapa de ruta del producto bueno para acotar algo bueno ahora la primera pregunta ¿cuándo project management? bueno el caso tradicional de cuando project management es bueno esto principalmente lo que charlamos digamos esta construcción lineal en donde inicio un proyecto cuando inicio ese proyecto o sea estipulo y obtengo de esa etapa digamos como resultó el acta de constitución del proyecto o project charter se llama en inglés que es digamos una descripción a nivel general de los objetivos del proyecto el presupuesto aprobado la firma de quienes sponsorean ese proyecto el apoyo una descripción digamos de las funciones también de quien va a liderar el proyecto y bueno y obviamente las competencias y las y bueno y todas las las cuestiones que tiene habilitada esa persona para para bueno para poder los accesos las habilitaciones que tiene esa persona para poder llevar a cabo de manera correcta su trabajo luego una segunda etapa en donde se planifica un proyecto generalmente tiende a ser este digamos o sea todo tiene que estar digamos definido desde el principio tiende a ser predictivo lo que se conoce como predictivo intento conocer todos los requerimientos conocer cómo voy a construir una solución para satisfacer esos requerimientos cuánto me va a costar qué tipos de actividades se tienen que ejecutar qué personas deberían intervenir qué perfiles cuánto costaría cada uno durante cuánto tiempo esto que les hablaba de cómo las actividades se relacionan cómo voy a gestionar riesgo a veces también puedo dejar ciertos márgenes de holguras en el presupuesto por cualquier urgencia que podría pasar digamos entonces todas estas cuestiones se planifican de antemano una vez que está todo planificado se pone el proyecto en ejecución entonces en ese momento digamos el project manager lo que hace es supervisar que el proyecto se ejecute bueno se ejecute inician las actividades a tiempo finalicen a tiempo bueno va midiendo va viendo riesgos y bueno y va trazando también planes de contingencia también se pueden ir ejecutando ¿no? y bueno obviamente esto es un ahí sí hay un círculo entre la ejecución y el monitor y el control que es justamente esto ¿no? es ir viendo constantemente digamos que el proceso no se desvía de lo planificado y bueno y en lo planificado también estipular márgenes de desvío entonces si veo que un proyecto se ha desviado fuera de esos márgenes aceptables entonces bueno ahí pongo en acción pero está todo digamos de antemano ya las reglas de juego y la está todo planteado ya en la planificación entonces de hecho en la gestión del proyecto uno de los grandes esfuerzos del project manager están en la etapa de planificación de hecho la mayor cantidad de procesos están dentro de esa etapa y finalmente una etapa de cierre como les decía todo proyecto tiene un inicio y un fin estipulado entonces en esta etapa de cierre se formaliza la entrega valga la redundancia de los entregables o los productos y de alguna manera también se ejecutan algunos otros procesos como ahí hablamos al principio también que en un proyecto el digamos el conocimiento se tiende usualmente se tiende entonces dentro de esta etapa de cierre también se contempla lo que es digamos la transferencia de conocimiento la documentación de las experiencias que surgieron dentro del proyecto entonces pero bueno la etapa de cierre es algo totalmente marcado y en este momento digamos el proyecto termina y el project manager y todo su equipo quedan formalmente desvinculados digamos a menos que se inicie otro proyecto pero bueno si es un solo proyecto el equipo se disuelve y bueno a otra cosa digamos y bueno acá sería cuando product management ahí hay un error en la diapo si querés comentar edu dale voy leyendo bueno acá van a ver un poco primero la diferencia que hay en el ciclo del product en cuanto al project me marea ver el título que diga project igual sigo comentando un poco desde ahí ven la diferencia que hay ya en estar plasmado el formato del gráfico de la secuencia por un lado el project como mostró Carlos recién es lineal tiene un inicio tiene un fin en cambio el product puede ser cíclico como también puede ser que tenga una sola vuelta de ciclo si es un producto que por ahí no es muy exitoso pero bueno si no el primer punto el primer punto de partida de un product si en la gestión del product management es descubrir cuando decimos descubrir es investigar hacer benchmarking un poco de lo que mencioné recién conocer qué es lo que vamos a querer hacer pues saber qué features vamos a agregar es algo bastante bastante amplio un poco la analogía que se hace es la de un embudo si en donde esta primera etapa tenemos ingresa todo o sea se descubre todo se hacen brainstorming diferentes metodologías para poder descubrir ideas y poder agregar este producto la segunda etapa como la tenía Carlos ahí es un poco más la de definir todavía no estás compartiendo Carlos por las botellas la segunda etapa es la de definir entonces si en esta analogía del embudo nosotros sabemos que el embudo es ancho por una de las puntas y en su punta opuesta es un poco más angosta ahora sí perdón ahora sí perfecto entonces la segunda etapa es la de definir entonces en este caso bueno ya tenemos todos nuestros inputs sobre qué es lo que queremos trabajar en nuestro producto bien comenzamos a definir ítem 1 va a ser beneficioso va a tener éxito es viable sí es posible de hacerlo en cuanto a lo que es la parte técnica en cuanto a lo que es el recurso en cuanto a lo que es plata así que bueno empezamos a hacer un poco más de foco en todo lo que hemos descubierto en la primera etapa tercera etapa validar acá entra un poco más es muy similar al anterior y tiene un poco de diferencia también acá validamos se puede validar tanto con el equipo de proyect esto depende mucho de los proyectos y las empresas también pero bueno se puede validar con el equipo de proyect se puede validar con la parte gerencial del producto si es que la existe en el producto se puede también validar con los dueños de la empresa con los stakeholders así que bueno esta validación es importante para saber si está todo el equipo de acuerdo en lo que se definió a trabajar así que bueno el siguiente paso es el de implementar implementar lleva lo que es la parte del desarrollo la creación la construcción la prueba y la implementación de lo que nosotros validamos previamente es más eso podría ser un proyecto quizá formado por un proyecto adentro que tenga un inicio y un fin concreto o no podría ser tal cual tal cual así que bueno el siguiente ítem es el de lanzar bien bueno terminamos nuestra primera iteración hacemos el lanzamiento famoso MVP si quieren decir o una prueba piloto en nuestra primera vuelta de ciclo ok hacemos el lanzamiento y que hacemos ahora termina ahí no bueno comenzamos a medir como nos fue en nuestro lanzamiento a ver si es una aplicación por ejemplo bueno qué métricas podemos tener cuántas personas lo descargaron cuántas personas lo están utilizando qué sistema operativo lo está utilizando más de qué país se están utilizando más cuántas personas lo desinstalaron en si es la aplicación o no dentro del mismo producto podemos medir también no sé el nivel de utilización el tiempo que se utiliza cuál es la feature que se utiliza más cuál es la que menos se utiliza entonces en base a todo esto que nosotros tenemos iniciamos el segundo ciclo dentro del que es el producto a partir de esta información bueno descubramos qué es lo que podemos comenzar a mejorar a sacar a cambiar agregar qué es lo que nos dicen nuestros usuarios también así que bueno inicia de nuevo este ciclo lo cual el ciclo puede ser n veces puede ser un producto que no tenga a ver creo que ningún producto no tiene fin siempre hay un fin pero bueno el fin es mucho más a largo plazo o mediano plazo lo que puede llegar a ser un proyecto como mencionó Carlos el cual tiene un punto en el cual el project manager envía ese mail al cliente en donde ok se termina el proyecto fue satisfactorio no acá está el punto en fin en cambio el producto es algún ciclo iterativo que va a ir evolucionando a medida que va pasando el tiempo creo que hay una pregunta a ver el ciclo de product manager no para ir una anterior llevar adelante un producto permite un margen para la estrategia también por ejemplo si algo no está yendo bien en el primer ciclo se puede girar el timón del barco a diferencia de un proyecto que una vez que estás en ejecución el cambio conlleva un costo mayor claro tal cual tal cual tal cual ese bien y ahí la pregunta dice el ciclo del product manager es similar a la metodología de design thinking tiene si tiene bastante es muy similar por ahí capaz que los nombres difieren de las etapas pero en sí mucho de lo que se hace es lo mismo a ver incluso en lo que es la etapa de descubrimiento y análisis podés englobar lo mismo de design thinking claro incluso ahí aplicás design thinking incluso en el descubrimiento para poder ver todo el abanico de propuestas que tenés y en la definición sería como la segunda etapa de design thinking donde ya comenzás a hacer un poco más foco más de foco en las cuestiones que puedan ser realizables en este caso puede ser una de las herramientas para utilizar dentro del product management creo que es la que más se utiliza el design thinking sí así que sí buenísimo no hay más preguntas por ahora no bueno ya vimos cuando project management cuando product management ahora la pregunta es cuando ambos y el contexto o sea cuando en qué situaciones uno ya vimos en qué situaciones cada uno pero en qué situaciones son ambos acá está bueno traer a colación el concepto de las cuatro P's o sea llevar más allá vimos dos P que era producto y proyecto podríamos ver bueno la primera la primera P proyecto la segunda P productos estaría bueno que en el contexto agreguemos una tercera P que son los procesos y una cuarta P que son las personas entonces para poder entender cuándo utilizar uno cuándo utilizar el otro cuándo utilizar ambos ampliemos digamos de las dos P hacia las cuatro P entonces charlando un poco de eso bueno acá tenemos un ejemplo lo llevamos digamos al contexto de una organización esto está con mucho signo de pregunta ¿por qué? porque esto tiene infinitas combinaciones yo acá con Edu les podemos hablar algunos ejemplos digamos de cuestiones que nos ha tocado vivir pero por ahí acá hay dos íconos que no se muestran pero bueno por ahí puede pasar digamos que ustedes tengan otros contextos u otras experiencias en las cuales podemos charlar también pero bueno básicamente por ejemplo podemos tener si quieren lo podemos ver así por ejemplo podemos tener en el contexto de una organización veamos procesos hablemos de procesos en toda organización se ejecutan procesos lo veamos de esta mirada dinámica no lo veamos de una mirada de estructura que es una mirada más bien estática entonces por ahí una iniciativa que puede haber dentro de una organización es mejorar un proceso o sea tengo un proceso que se ejecuta de una cierta manera rediseño ese proceso es más podría utilizar acá si quieren por ejemplo VPN BPM podría utilizar para gestionar los procesos y para mejorarlos pero para no irme del foco de la charla solo que tengo un proceso y quiero mejorarlo ir hacia un proceso uno mejorado entonces por ejemplo en el contexto de esto lo podría hacer a través de un proyecto siempre y cuando si tengo en claro todos los requerimientos o las modificaciones o sea si tengo en claro cuáles son los cambios que quiero hacer y en base a esos cambios que quiero hacer tengo definido todas las cuestiones que les decía o sea el alcance o sea qué es lo que se debería llegar a construir los costos y los tiempos entonces podría ejecutar un proyecto en este contexto para esta situación para llegar a un proceso uno mejorado esto lo podría hacer como un proyecto interno con un equipo interno entonces en este caso lo que se aconsejaría ahí también tenemos que ver las personas que es la cuarta P en ese caso las personas si es un proyecto interno lo recomendable y es una cuestión a veces muy complicada cuando se trabaja con proyectos con recursos internos totalmente es la dedicación de las personas a ese proyecto versus el trabajo de su día a día entonces ahí también es una cuestión a tener en cuenta que si es un proyecto interno por ahí se recomienda que en la iniciativa las personas que estén que sean internas a la organización estén en lo posible la mayor tengan la mayor exclusividad en lo posible la mayor exclusividad al proyecto otra cuestión podría ser totalmente tercerizar a mi parecer la cuestión de tercerizar cuando uno terceriza proyecto es lo más cómodo que nos puede resultar a nosotros como organización ¿por qué? porque nosotros ya planteamos las reglas de juego de antemano o sea yo necesito que vos me construyas esto arreglemos antes que comience el proyecto cuánto va a costar y cuánto va a durar que es lo que se conoce como fixed price o sea como precio fijo y un tiempo fijo digamos o sea un tiempo estipulado puede haber algunos márgenes o algunas cuestiones pero están las reglas de juego o sea ¿qué me vas a construir en cuánto tiempo y cuánto me va a costar? entonces quizá a mí como consumidor como digamos como beneficiario de ese proyecto como contratador o impulsor de ese proyecto me conviene entonces yo en ese caso podría tomar un proyecto tercerizado en ese caso bueno la empresa una empresa de afuera ejecutaría el proyecto y me instalaría esto piensan en un montón de cuestiones o sea puede ser la construcción de un software a veces el software es mucho más difícil porque es muy difícil salvo que sea algo muy chiquito y muy puntual es muy difícil tener los requerimientos totalmente definidos de antemano y que del otro lado una empresa tercerizada acepte esas reglas de juego y que si hay algún cambio en el medio no nos conviene a ninguno de los dos tampoco entonces siempre se tiende malo a Agile pero por ejemplo si hablamos de un proceso no sé en el mundo IT por ejemplo para infraestructura por ejemplo viene bien esto los proyectos de infraestructura si quieren construir un data center o un proyecto de infraestructura de un cableado de red o una mejora en infraestructura eléctrica o una provisión no sé de un suministro eléctrico alternativo un grupo electrógeno un proyecto ahí viene ideal porque sé que es lo que quiero tengo bien definido la persona del otro lado me puede hacer un presupuesto y me puede plantear tiempos y negociar eso eso por un lado en el caso de los productos los productos como decía nacen de una idea cuando ustedes estudian Product Management los libros generalmente y los cursos es como el caso ideal la gestión de productos no es algo nuevo ¿no? de hecho la gestión de productos hay el Product Manager hay hay empresas como P&G Procter & Gamble que tienen experiencia de gestión de Product Manager en la década del 50 obviamente no eran productos de software pero de productos propios de la empresa pero se empezó a poner muy de moda el Product Management con la cuestión del modelo de Lean Startup o bueno propuesto por Eric Rice en su libro entonces van a ver ustedes cuando estudian Product Management que por ahí el ejemplo de cajón es para la persona que tiene una idea y esa idea de negocios se sustenta muchísimo o casi al 100% en una plataforma o en un producto de software y ese producto de software se construye bueno utilizando Lean Startup y bueno y se asemeja mucho digamos a la gestión de productos es por ahí el ejemplo más común ¿no? pero vale también la aclaración que uno puede gestionar productos y no necesariamente arrancar desde cero yo por ahí puedo tener incluso la inclusión de un producto desarrollado un MVP por un tercero y a partir del MVP lo recibo internamente y lo sigo gestionando desde la organización como un producto y su evolución puede haber o sea infinidad de casos infinidad pero bueno ahí en ese caso no sé si vos querés contarle alguna experiencia y acá dejamos abierto por eso lo signo de pregunta porque acá en donde creo que podemos discutir un par de minutitos si nos queda tiempo algunas experiencias que tengan digamos que bueno que estén tanto muy definidos por el lado del proyecto o muy definidos por el lado del producto o por ahí en una delgada línea entre ambos entre ambos enfoques Edu no sé si querés acotar algo de mi lado en esta diapos no pero estaría bueno haber escuchado a ver si quieren consultar preguntar algo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que vos dijiste y me parece que las líneas están muy muy bien definidas no se ven los loguitos hay de producto aquí sí no se ven sí justo no se ven no pasa nada pero está bien identificado todo hay preguntas o no no por el momento no bueno si querés podés explicar podemos explicar la siguiente diapo un poco que si querés pasar ah perdona es por esto ahí está no me di cuenta había puesto ahí está ahí están ven es como pero acá tienen esto se puede combinar infinitamente de hecho si por ejemplo no es lo mismo un orden ah perdón Walter Vivanco Walter hola hola como les va ¿cómo anda Walter? sí sí perfecto no no simplemente bueno lo escucho atentamente y bueno yo también estoy haciendo un curso de de Product Manager para para ver de qué se trataba todo este este mundo digamos y está bastante interesante lo único que sí por ahí creo yo que que el Product Manager es es ideal cuando vos tenés un proyecto por lo que nos comentan los cursos con mucha incertidumbre vos tenés una idea no sabes qué qué va a pasar con esa idea entonces digamos el Product Manager es ideal ahí por ahí un Project Manager tiene un poquito de estructura es más estructurado pero el Project Manager Product Manager es más dinámico digamos trata de hacer hincapié en esto del BP de la iteración de validar el producto escuchar a los clientes y cuestiones como esas así que por eso digamos por ahí si tienen algo una idea y no saben por dónde arrancar yo creo que la idea es un Product Manager porque te brinda más herramientas digamos que no más herramientas pero está más orientado a lo que es esa incertidumbre digamos que vos vas a manejar no sabes si va a funcionar el producto o no entonces te brinda un conjunto de herramientas que te puede llegar a ser útil digamos tampoco es que vas a triunfar sí o sí eso ya tampoco te garantiza pero si te reduce mucho esa incertidumbre y te orienta por ahí vos no sabés para dónde ir y el producto todos estos temas de Product Manager te orientan digamos no te garantizan nada pero son de mucha ayuda eso no más quería comentar tal cual buenísimo sí sí te permite surfear sobre la incertidumbre de alguna manera cosa que con proyectos como voy a decir si hay incertidumbre la gestión de proyectos no es no es la mejor arma para atacar esto en contextos de incertidumbre y bueno lo de organización obviamente como les digo el ejemplo es digamos una idea un MVP una startup es como el Lean Startup es como lo más familiarizado a esto de Product Management pero por ejemplo una empresa lo puede hacer de hecho bueno nosotros tenemos experiencia en el gobierno un área de modernización del gobierno lo puede hacer es más puede tener gestiones de muchos productos dar soporte a muchos productos del gobierno y al mismo tiempo también puede ejecutar proyectos proyectos particulares entonces es muy muy dinámico imagínense la cabeza de la persona que gestiona todo esto a niveles de abstracción mayor porque el Product Manager o sea y el Project Manager está enfocado en un producto o en un proyecto o incluso puede estar en un producto dentro con muchas features pero imagínense la cabeza del que tiene que estar dentro de una organización en donde al mismo tiempo pueden haber varios productos madurando hablo por ejemplo de un gobierno un área de IT digamos transversal de gobierno puede tener muchos productos que se estén constantemente madurando constantemente dándole servicio tanto para clientes internos del gobierno como para directamente para ciudadanos pero también puede tener proyectos proyectos puntuales o necesidades que los puede atacar a través de proyectos o internos o tercerizados y los productos también se pueden tercerizar obviamente sí obviamente en ese caso se paga distinto digamos te sumo un cuarto o quinto de la lista que estás diciendo también continuar con el mantenimiento claro una vez los productos los proyectos ya están lanzados a producción tal cual tal cual porque bueno siempre traigo el ejemplo ese que el proyecto son los nueve meses gestación del bebé y bueno el proyecto termina cuando el bebé nace pero después al bebé hay que criarlo ¿no? entonces por ahí el enfoque producto es distinto porque el enfoque producto uno está tiene enfoco al bebé digamos entonces constantemente va siguiendo su maduración y todas sus necesidades a lo largo de toda su vida pero en el caso del proyecto no o sea la gestación son nueve meses nace bueno listo ahí está el bebé ya está se acabó un project manager yo ya hasta acá llegué digamos o sea me encargué de que el bebé nazca digamos entonces bueno siempre un ejemplo que está bueno traer a colación bueno vamos estamos terminando ya no sé estoy viendo si tienen que ir no hay ningún problema estamos terminando este bueno queremos dejar alguna sugerencia obviamente este es totalmente subjetivo y abierto de senderos digamos que podrían transitar en primera medida hay algunas algunas cuestiones de aprendizaje que están buenas digamos de precalentamiento si se quiere decir para si se quieren dedicar al tema del management de alguna forma lo primero que deberían hacer es adquirir habilidades digamos o empezar a desarrollar habilidades de autoorganización y de autoliderazgo o sea es muy difícil poder liderar equipos o liderar a otras personas si uno no se puede liderar ni siquiera uno mismo entonces como quizá como una sugerencia bueno que hablamos con Edu era esta cuestión primero intentar digamos ser ordenado y liderarse a uno mismo es fundamental después si uno va por el lado del camino del project manager primero este pueden comenzar organizando tareas o sea equipos y tareas y podrían utilizar Kanban por ejemplo como algo sencillo para medir el estado de avance de tareas y poder ver a nivel general un conjunto de tareas relacionadas si se van cumpliendo o no terminando en qué estado están cómo está distribuida la carga de trabajo entre los miembros del equipo bueno distintas cuestiones pueden comenzar una sugerencia ya digamos de tareas o de cuestiones quizá incluso del día a día ni siquiera algo como un proyecto en sí pueden con cuestiones de un equipo del día a día empezar a ver la trazabilidad de sus tareas luego ya sí llevándolo a una cuestión más de empezar a poner a pensar en habilidades de planificación empezar a pensar digamos ciertos proyectos en los cuales puedan intentar generar esta planificación o esta predicción digamos de de todas las actividades y los recursos necesarios para llevarla a cabo eso estaría bueno luego siguiendo esa evolución estaría bueno que puedan aprender digamos todas las prácticas los principios promovidos por el en el PMBOK no les digo certificar como PMP pero pero por lo menos utilizar la guía y entender digamos cuáles son las áreas que deben tener en cuenta estaría buenísimo digamos luego de eso cuando ya empiezan a escalar por qué no pensar no solo en productos sino también llevar estos programas y porfolios o sea básicamente los programas son un conjunto de proyectos que tienen digamos una relación digamos o comparten un objetivo común entre sí están relacionados de alguna manera en los programas y el porfolio no es ni más ni menos que un conjunto de programas que están alineados a una cierta estrategia de la organización entonces por ahí crecer en escala está bueno está bueno y después otra cuestión que también es salirse un poco para evolucionar de hecho la última versión del PMBOK trae mucho de esto la última versión del PMBOK ya se despega un poco de lo tradicional de predictivo cascada de lo que son los proyectos y por ahí está bueno también que no tengan solamente ese enfoque lineal de cascada sino también empezar a adoptar cuestiones de agile y bueno y las prácticas promovidas los principios digamos promovidos por el PMBOK la última versión así que está bueno de ahí no sé si vos querés acotar bueno lo de abajo no sé si estás Edu sí estoy sí un poco a ver más allá de que esto son las líneas o las guías o los senderos como dijiste vos Charlie no es algo fijo y una biblia que hay que seguir no no y ni tampoco tienen que saber todo para poder trabajar de esto digamos no se asusten con esto digamos creo que nunca nadie va a llegar a saber todo claro más de todo lo que dice ahí de herramientas y diferentes habilidades que podés aprender y que van cambiando y que van mutando y que van mejorando también si uno no se pone en el día a día no va a aprender todas esas mañas que también puede tener un producto que puede tener un proyecto que puede tener un cliente que también te va dando mucha experiencia también de la de la cancha en sí digamos así que está bueno hacer algo de ambos mundos aprender la teoría y también enfocarse en la práctica darse dentro de la pared y bueno eso es cuando uno realmente va aprendiendo bien clarísimo sí sí este perfecto de ahí bueno esto lo más difícil a veces acá en la cuestión de aprendizaje no es tanto el conocimiento que uno puede adquirir o cómo puede acceder a material para aprender el desafío acá y como sugerencia digamos está en que aprovechen toda oportunidad de llevar a cabo una experiencia eso es lo más valorable digamos o sea acá uno puede tener mucha teoría pero la verdad que se aprende mucho cuando uno hace y por lo menos en la parte esta de gestión se nota mucho eso o sea yo me puedo ver los videos no sé del tío de Rafa Nadal que te explica cómo hacer el revés de dos manos o el drive pero si no voy a la cancha y juego tenis no voy a aprender nunca por más que lea libros de tenis o vea videos en este caso igual lo único complicado es que a veces es difícil encontrar oportunidades para poder liderar digamos o sea proyectos o productos entonces si ustedes ven digamos como una sugerencia que dentro de su organización o de su área de trabajo digamos de su círculo de trabajo pueden tener oportunidades y le dan confianza para llevar a cabo poder liderar aprovechen al máximo eso y bueno o sea como cuestiones de Product Manager hay un montón de cuestiones pueden ir por el lado de allá el Scrum es por ahí lo más fácil es el framework digamos para desarrollar productos por ahí más usado pero ya si quieren escalar eso a un nivel o sea con Scrum van a poder meterse más en el lado de Product Owner empezar a entender lo que es no Product Manager sino Product Owner para un equipo más chico y luego ya cuando escalan Scrum por ahí pueden utilizar Safe o Less hay distintos digamos framework para poder escalar ahí ya pueden trazar un poco más yéndose para el lado o Lean Startup como les decía también para poder ir un poco más para el lado del Product Management y bueno cuestiones de negocio y UX hay mucho que les gusta UX y a nivel general también una pregunta que siempre surge es para ser Manager digamos o sea de Producto de Proyecto es necesario ser el mejor técnico digamos o sea técnicamente y muchas veces hay puestos en los cuales aclaran que por ahí dicen Technical Project Manager o entonces es alguien que por ejemplo un arquitecto o un Developer Senior que buscan que sea el Manager digamos de hay empresas o hay proyectos que se organizan de esa manera pero generalmente digamos los puestos estos de Manager no necesariamente tienen que conocer en profundidad o ser expertos en el desarrollo de las actividades porque para eso van a tener gente en quien confiar y en quien delegar o sea están en en un nivel de abstracción mayor de gestión y bueno como cuestiones comunes esto de cómo trabajar con stakeholders con personas van a tratar muchísimo con personas de hecho en los cargos de estos de Manager lo que más van a tener son reuniones y charlar por ahí a veces les choca un poco a los que vienen por ahí de developers que tienen mucho tiempo tranquilos y solos programando codeando y menos reuniones en este mundo del Management son muchas reuniones muchas conversaciones mucho estar pendiente y al servicio de los demás entonces eso es fundamental saber comunicarse saber cómo liderar y autoliderarse como le decíamos y como habilidades digamos para futuro es que nunca dejen de aprender el Long Life Learning digamos el aprendizaje para toda la vida esto constantemente van a aprender y bueno y aprender algunas nuevas tendencias como por ejemplo estructuras orgánicas u organizaciones planas en donde no hay jerarquías digamos como por ejemplo la lacracia o la sociocracia o el Management 3.0 están buenas como cuestiones nuevas para ir aprendiendo y bueno eso finalmente le preparamos un enlace en donde vamos a ir compartiendo con ustedes no sé si están viendo mi pantalla o no pero les muestro así rapidito quisimos compartir con ustedes ahí están viendo bueno ahí quisimos compartir con ustedes si les interesa lo vamos a ir esto nutriendo recursos que les puedan ser útiles por ejemplo cursos de Product Management bueno Walter habló él está haciendo el curso Coder House hay una diplomatura de la UTN de Buenos Aires hay sitio ultra conocido como Product School en EDX universidades como la Universidad de Maryland la Universidad de Boston también tienen cursos en Udemy también tienen muchos cursos y por ejemplo para cuestiones como UX UI Akamica y Digital House también tienen cursos libros hay libros pusimos unos cuantos hay muchos pero estos son algunos libros que son muy buenos recomendables están los enlaces a Amazon no se los tenemos comprado pero y después bueno le vamos a ir nutriendo acá de videos y así también para proyectos o sea esto lo comenzamos a hacer y vamos a ir nutriéndolo para que los que quieran digamos adentrarse en el mundo este bueno lo puedan hacer de la mejor manera posible y bueno finalmente obviamente agradecerles por el tiempo digamos por su tiempo muy muy valioso muchas gracias por estar acá y finalmente dejarles nuestros nuestros mails de contactos estamos digamos a disposición para compartir nos gusta mucho aprender aprender de experiencia y lo demás y bueno y también poder nutrirnos entre todos así que muchísimas gracias muchas gracias Edu también por sumarte por favor cuando necesites muchas gracias no sé si hay alguna consulta o algo si alguien quiere preguntar algo este es el momento ¿por dónde estarán pasando el link? si quieres si por mail igual si lo quieren copiar o sea le hicimos ahí un enlace corto un documento de drive lo vamos a ir actualizando después subimos la grabación a la wiki junto con la ppt se lo pasamos por correo también dale perfecto sobre gracias excelente bien y también va a ir al sharepoint a la nueva iniciativa de incluir del sharepoint con los recursos así que también vamos a vamos a compartir ahí genial muchas gracias si una consultita antes de que cierres si pedrito que herramientas a nivel software digamos todas las herramientas que estuvimos viendo al último me parecen muy copadas que son algo más de la teoría que herramientas de software recomendas utilizar para lo que es project manager que puedas integre la mayoría de las cosas que es difícil que integre encontrar una sola herramienta que tenga la solución a todos pero puede aconsejar a vos una sencilla y una más integral para para proyectos digamos predictivos no sé si lo tenés si mira o sea las herramientas hay hay varias o sea las más conocidas por ahí tenés el microsoft project que digamos o sea es como que esa herramienta la el eje digamos o el pivot principal si lo querés ver es un diagrama de Gantt en donde voy a empezar a planificar ahí pero yo en lo particular por ahí no me siento tan cómodo con eso o sea si a nivel general por ahí hoy en día a mí una herramienta que me encanta digamos y de hecho bueno Edu también la usa y me encanta y la vengo usando muchísimo día a día le voy descubriendo cada vez más uso para un montón de cosas es Notion la página es Notion se escribe Notion.so Notion es una herramienta para hacer páginas básicamente uno va creando como wikis de manera dinámica pero bueno tiene un montón de hay plantillas o sea uno puede crear plantillas o descargarse plantillas y a mí me parece muy útil porque en la gestión de proyectos vos tenés el manejo de mucha documentación muchísima documentación es más yo si vos me decís hoy en día en los proyectos que yo laburé lo que más usaba era el Drive el editor de texto de Drive de manera colaborativa y para almacenar documentos y de ahí bueno alguna herramienta como Project para seguir digamos las fechas y los recursos pero la verdad que Notion me gustó mucho como una alternativa Drive para poder gestionar documentos y páginas y poder compartir contenido pero pero bueno este te diría en conjunto y también me gusta mucho para las tareas en la gestión de proyectos en lo que es la ejecución y poder controlar o monitorear de una manera mejor me gusta mucho Kanban entonces por ejemplo Trello por ahí podría ser también una buena alternativa pero por ejemplo dentro de Notion podés hacer tableros Kanban también entonces bueno la verdad Notion está muy muy buena y cada vez que intento utilizarlo para más cosas la verdad que me viene sirviendo así que intento sugerirla en estos últimos meses la vengo utilizando muchísimo y está muy 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 buena genial gracias de nada y de ahí bueno si alguien pregunta de productos si utiliza Scrum bueno Jira si no quiere por ahí gastar o tiene limitaciones puede utilizar Taiga que es gratuita si los proyectos son abiertos y no tiene limitaciones Jira pueden hasta 10 usuarios un proyecto gratuito y si no ya tienen que pagar una licencia que no es tan cara son creo que 10 dólares la licencia más para un equipo más chico hasta 10 usuarios creo y por ahí la pueden está muy bueno para la cuestión de los documentos complementarlo con Confluence pero es otra licencia más que son otros 10 dólares más creo pero bueno esas herramientas de Atlassian son como las más usadas que también está bueno y sugerido que las aprendan porque seguramente si buscan laburo de esto la gran mayoría utiliza digamos Jira y Confluence así que si aprenden eso seguramente le va le va le va rendir bastante bien a futuro no sé si alguien más sí ahí pregunta Johnny si la próxima vez puede ser algo para aplicar en el día a día con algunos ejemplos sí obvio se podría hacer una charla solamente con un ejemplo y ver como hacer varios varios snapshots varias fotos de cómo cómo poder ir evolucionando la gestión y los documentos ¿sí? sin ningún problema sin adentrarnos en los detalles de código ni del producto porque no nos alcanzaría para una charla sería más bien enfocado para el tema de la gestión sí lo tomamos gracias Johnny por la por la sugerencia ¿alguna otra pregunta? bueno si no hay más preguntas de todas maneras bueno están nuestras direcciones de mail nos escriben y bueno como dice Sabri en la wiki va a quedar también la grabación y la información y nos comprometemos a preparar lo que dice Johnny algo con una charla con un eje en un solo ejemplo mostrando la aplicación de todo esto yo tenía una pregunta corta yo soy un diseñador de producto y me gustaría saber como ¿qué me haría falta para convertirme en Product Manager? bien te diría complementarlo mucho con lo que es lo que decía Edu esta parte de descubrimiento pero no tanto desde el lado del o sea vos diseñas del lado de UX UI ¿no? sí sí correcto claro y lo tendrías que complementar con la parte de negocios es fundamental fundamental o sea escalar digamos tu perfil hacia lo que es digamos el tema este de todo lo que es bueno habilidades relacionadas a los negocios análisis de negocios análisis de requerimientos benchmarking cómo especificar después de eso y bueno voy a tener la pata de que una vez que esté especificado eso podés prototipar para también probar de manera rápida y barata también pero escala por el lado de lo que es habilidades relacionadas a los negocios ok y algún entregable en particular que pueda googlear que sea como fundamental de Product Manager algún entregable ¿en qué sentido Che? perdón no sé digamos ¿qué entregable sería el más importante para un Product Manager? ah bueno cómo construir un cómo construir y gestionar un Product Roadmap fundamental fundamental este el Product Roadmap como te digo es el mapa es como el diagrama de GAN del gestor de proyecto bueno el Product Roadmap es el que guía al gestor de producto y bueno obviamente vos lo puedes relacionar que también está bueno tenés muchas cuestiones como los los User Journey o sea que vos ya los debes manejar y bueno entonces ahí lo puedes ir complementando también pero enfócate en lo que es el 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 Roadmap del producto y en cuestiones de cómo entender el negocio las oportunidades tener una visión estratégica y cómo especificar cómo llevarlo eso a especificaciones digamos de qué debería contener el producto de acuerdo a lo que entendiste como oportunidades de negocios bien bien buenísimo muy muy buenas muchas gracias de nada de nada alguna otra pregunta no bueno no se va perdón acá ah Redmine tenés razón Redmine también es buena y poder gestionar ambos tipos de proyectos tanto Agile como tradicionales digamos está perfecto y no sé si quedó alguien con alguna pregunta perdón si no si no la leí pero bueno no quedó ninguna pregunta pendiente bueno entonces muchísimas gracias así que bueno esperamos vernos pronto de nuevo y bueno está buenísimo que podamos generar más más charles lo que se quieran sumar también a dar charlas de esta temática obviamente bienvenido sean podemos ir generando comunidad bueno gracias Carlitos Eduardo por compartir sus conocimientos y a todos por estar presentes muchísimas gracias nos reexcedimos en el tiempo pero bueno muchísimas gracias por el aguante no importa aprendimos un montón que es lo importante bueno muchísimas gracias bueno buena tarde para todos buenas tardes chau 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 chau